Donde Urabá será investida de poder, de gloria. Hay un mover que Dios ha preparado para este año 2015 y creo que el que esté preparado a este movimiento va a alcanzar algo sobrenatural. En esa mañana estamos aquí para invitarle. Se aproxima el evento de evento. Por primera vez en Urabá, un evento de esta magnitud y creo que Dios nos ha direccionado con su espíritu para avivar a Urabá. La gente está preocupada. Se están muriendo los jóvenes. Mucha pandilla, mucha drogadicción, mucha violación, mucho hurto. ¿Cuántos jóvenes están cayendo en las calles? Unos a otros se están matando. Alguien me decía, pastor, ¿qué hay que hacer? Usted que estuvo en las calles, que Dios los rescató. Yo le dije, aquí lo que hay que traer es la gloria de Dios. ¿Quién? No sé. Alguien que le crea a Dios. Y le estamos creyendo a Dios en este año 2015. Donde Dios no va a colocar condición con los hombres y mujeres que crean que Él puede derramar su gloria en Urabá. Mi presencia en estos medios es para invitarle al evento del año. Vamos a tener una gran cruzada evangelística de poder, sanidad y milagro con el evangelista, pastor Juan Carlos Garriga. Este evento se va a realizar en La Bloquera. El 27, 28 de febrero y primero de marzo. Usted ahora va a observar el video. Queremos decirle que Dios está trayendo algo poderoso a Urabá. Este nuevo año viene con gloria. Y yo creo que Urabá tiene que prepararse para esta nueva dimensión. La palabra de Dios dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y yo creo que vienen señales propéticas, vienen palabras de rompimiento. Necesitamos este año 2015 hacer rompimiento de todo lo que está gobernando en los aires y en la tierra. La gente se pregunta, pero ¿qué está pasando en Turbo? ¿Qué está pasando en Urabá? Hay principados, hay potestades, hay huestes de maldades que están tomando el control en la juventud, en las personas. Y por eso es que vemos tanto crimen, tanta violencia. Pero alguien tiene que provocar que esto se detenga. Yo soy un convencido que cuando se levanta un hombre y una mujer de Dios, Dios trae su gloria. Y por mucho tiempo Dios está esperando esto. La asociación de pastores, en cabeza de líderes evangelistas, nos hemos unido y hemos dicho, basta ya. Yo creo que es necesario llamar a Dios para que Dios tome el control en Urabá. Así que todos los televidentes que están ahí conectados, si usted tiene alguna inquietud o quiere preguntar algo, me puede llamar al 312-835-7197. Voy a volver a repetir mi número de celular. Si usted está impactado, va a quedar impactado, quiere conocer cómo se va a dar el evento, me puede llamar 312-835-7197. Le estará dando información de esta cruzada. Nuestro proyecto es no solamente quedarnos con esta cruzada. Creo que estamos pensando en hombres de Dios como Randy Isla. Él puede venir acá a Urabá. También vamos a pedirle al Señor. Hay un hombre que está en una dimensión poderosa. Y yo creo que Dios también nos va a empalmar con este hombre. Lo único que queremos es que todos seamos uno. Aquí el grande se llama Dios. El grande es el gran yo soy. Aquí no vale ni el pastor Emil, ni el pastor Tal. Aquí lo que interesa es que la gloria de Dios llegue a Urabá. Y Urabá se ha investido de poder. Hay muchos jóvenes que se están perdiendo. Y yo creo que Dios ha tocado mi espíritu. Y Dios me ha motivado para este nuevo año a hacer algo por la zona de Urabá. Y creo que Dios es el único que me puede detener. Así que si alguien me está viendo que quiere unirse a la visión que Dios trae para este nuevo año. Bienvenido sea pastores, evangelistas, salmistas, oradores, intercesores. Vamos a necesitar gente que interceda para este evento de cualquier iglesia. De apartado, chigoro, si usted quiere ser un intercesor, quiere ser ujier. Me va a llamar al 312-835-7197. Bendecimos entonces este canal. Por este medio estaremos dando propaganda a la gran cruzada del año. Nuestro proyecto es de meter unas 15 mil personas a la bloquera. Hermano, vamos a pasar el video si está listo para que la gente se motive. Puede llamarnos. En este momento usted puede llamarnos al 827-3731. Le estaremos recibiendo su llamada. Si usted quiere preguntar algo de esta cruzada, cómo va a ser, si es gratis. Si lo que usted quiera preguntar lo puede hacer. Vamos con este video. Gran cruzada evangelística de salvación y milagros con el evangelista Juan Carlos Harrigan de Estados Unidos. Los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo en la bloquera en la avenida La Playa. Ameniza el Super Yankee. Hora 7 en la noche. Invita Asociación de Pastores a Spazvides. Sí, por la verdad. Ok, le damos gracias a Dios. Ustedes pudieron observar. Es un video. Estamos esperando que el profeta Juan Carlos Garriga se comunique hoy y nos mande directamente la publicidad. Él está cuadrando todo. Ya todo está contactado para el 27, 28 de febrero y 1 de marzo. Usted va a escuchar por Litoral, la publicidad, va a escuchar por Marina Estéreo. Queremos llegar allá, queremos llegar a Apartado Estéreo. Queremos convocar a la zona de Urabá. Necoclí, Totumo, Turbo, Currulao, Estéapartado, Nueva Colonia, Río Grande, Carepa, Chigorodó. La idea es que todos nos volquemos, traigan los enfermos. Va a haber sanidad y milagro. Cualquier enfermedad, cualquier enfermedad que tenga un cuerpo paralítico, evidente, que no puedan ver, enfermedades de brujería, hechicería, va a caer una gloria impresionante en este lugar. Alguien me decía, Pastor, pero ¿por qué no lo hicimos en el estadio? Hay una problemática en el estadio ahora. No hay luces, está muy oscuro. Pero Dios nos permitió que aquella persona, el cual es dueño de la bloquera, nos concediera el espacio cómodo. Y es un lugar que alberga mucha gente, hay luces y el escenario está preparado. Va a estar el Super Yankee con todas sus máquinas. Turbo va a ser estremecida y la ventaja de este lugar es que desde allá se puede escuchar en todo el casco urbano de Turbo el evento. O sea, que si la gente no va, va a escuchar. Y a causa del oír de la palabra, la gente va a llegar. Bueno, le damos la bienvenida aquí al Pastor Evangelista Héctor González. Voy a pedirle que se pase por acá. Vamos a aprovechar. Él también uno de los colaboradores para este evento, Pastor Héctor. Está el Evangelista Florencio Marimón, el hermano Sneide. Si me puede escuchar y observar en este momento. Bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas. O sea, algo movió al Pastor Quique que llegara aquí. Bueno, yo quiero que usted también empiece a motivar y a invitar. Vamos a pasar de nuevo el video para que la gente pueda llamarme al 312-835-7197. O puede llamar al 827-827-3731. Y preguntar acerca de este evento. Si alguien quiere anexarse, quiere ofrendar, quiere dar su ofrenda para que esto sea magnífico, bienvenido sea. Porque esto es gloria de Dios. Hermano Héctor, hermano Héctor, yo creo que este es el tiempo que Dios había hablado. Porque cuando Dios trae un tiempo, no hay nadie que lo detenga. Y creo que este es el tiempo. Año 2015 es el tiempo de entrar en una gloria mayor. Así que vamos a darle cobertura a este video. Luego escuchamos al Pastor Héctor Quique, cantante internacional. Gran Cruzada Evangelística de salvación y milagros con el evangelista Juan Carlos Harrigan de Estados Unidos. Los días 27, 28 de febrero y primero de marzo en La Bloquera en la Avenida La Playa. Ameniza el Super Yankee. Hora 7 en la noche. Invita Asociación de Pastores a Spadvides. Tremendo, tremendo, tremenda gloria, tremenda gloria. Mire, Urabá se viste de gloria, especialmente Turbo Antioquia. Ahora sí vamos a escuchar aquí al Pastor Héctor González. La voz inconfundible. Dios le ha permitido grabar su primer trabajo discográfico. Vamos a aprovechar y dar por aquí la apertura de este trabajo, el cual es magnífico. Hay una canción que Dios le permitió grabar que dice, mundo, porque yo, ok. Bueno, con ustedes el Pastor Héctor. Bueno, Gloria a Dios. Buenos días para la gente linda, la gente bella de Turbo. En especial el pueblo de Dios. Y también un saludo especial aquí para el colega Pastor Evangelista, Carlos Emir Álvarez. Carlos Emir Álvarez es un muchacho inquieto, hermano, en el espíritu. Que hay que seguirlo, hay que estar atento a lo que Dios está haciendo con él. Así que de antemano bendiciones, bendigo tu ministerio, tu familia, tus hijos y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Hermanos, como lo está diciendo, yo creo que ese es un tiempo que Dios está abriendo una ventana. Yo ayer le decía a la iglesia que el huerto del Edén tiene mucho significado. Y entre esos, dice que significa puerta, puerta, ventana y momento. Eso es lo que significa Edén, ¿verdad? Y yo creo que esta campaña es una puerta que Dios va a abrir, Pastor Emir, para que el pueblo de Turbo entre, ¿verdad? Para que también nosotros podamos alar la presencia de Dios, ¿verdad? Porque esta campaña está en la agenda de Dios. Así que yo invito al pueblo de Dios que no sea ajeno a este programa. Vamos a comprometernos todos, pastores, ministros, evangelistas, todos los ministerios. Vamos a involucrarnos porque este evento no es del Pastor Emir, este evento no es de una congregación. Este evento es del pueblo de Dios. Así que, hermano, como el Pastor lo está declarando aquí, llámenos. Ya él declaró los teléfonos porque necesitamos colaboradores, necesitamos gente, necesitamos hombres de Dios, los empresarios de Dios. ¿Dónde están los empresarios de Dios, hermano? Si la Biblia habla de aquellas personas que dan, aleluya, así como la Tsunamita, ¿verdad? La Tsunamita vio al profeta Liceo que pasaba y pasaba. Dios, no, este hombre no lo voy a dejar pasar. ¿Y sabe qué significa Liceo? Jehová es salvación. Hay mucha gente que la salvación le está pasando y no la quiere dejar entrar, siervo. Y yo creo que este es el momento de nosotros pactar, sembrar en la obra de Dios, ¿verdad? Sembrar en los negocios del Señor. Y vamos a ver, la recompensa de esta Tsunamita era que no tenía fruto. Pero por honrar al hombre de Dios, ¿qué pasó? Dice que el apóstol, el hombre de Dios, declaró, le cambió su destino. Le dijo, ¿sabe qué? Este año que viene vas a tener un fruto. Y nosotros lo podemos declarar. Como profetas de Dios, Dios nos ha dado una palabra, ¿verdad? Dios nos ha dado responsabilidad porque este evento es responsabilidad. Y Dios nos ha dado una palabra y podemos declarar que la ventana se abre para ti, hombre, mujer, joven, que tú puedes sembrar en la obra de Dios. Así que yo quiero animarlos en el nombre de Jesús para que ustedes se vinculen a este programa que va a estar poderoso. El pastor Emilio está hablando del Ministerio de Alabanza. Dios nos ha entregado también ese don. Y vamos a estar en vivo y a todo color. Así que desde temprano, yo le dije a Emilio, ¿sabe qué? Yo voy a estar desde temprano porque voy a calentar el ambiente. Yo voy a estar desde lleno. Porque yo voy a aprovechar esa ventana que Dios va a abrir en ese lugar. Amén. Así que voy a entregarle el micrófono al apóstol Emilio porque cuando comienzo a hablar entonces ya me emociono. Así que gracias, pastor Emilio. Ok, bueno, qué bello escuchar. Yo creo que este es un tiempo del que se meta al movimiento del agua del Espíritu Santo va a quedar marcado bajo la gloria de Dios. Entonces queremos invitar a los pastores. Esta cruzada no la estoy dirigiendo yo. Esta cruzada la estamos dirigiendo la asociación de pastores que estamos en cabeza con algunos porque Dios nos lo ha querido así. Pero está directamente aquí va encabezado del pastor encargado de los pastores. Pastor Ángel, está el pastor Maicito, Quinto, el Mironel, Fernando. Está aquí otro pastor, cuénteme. Está el de la alianza, está el pastor Efraín, el pastor Bartolo Gulfo. Y todos los pastores que se quieran unir, Nando, Nando Olier también, que se quieran unir a este programa. Esto no es de una iglesia, este programa es del pueblo. Amén. Aquí la gloria no se la lleva ni Héctor ni el pastor tal. Aquí la gloria se la va a llevar es Dios. Pues es que ya queremos determinar con el sectorismo que no, que soy yo. No, aquí Cristo no va a estar dividido este año. Este año con los que estemos vamos a traer la gloria de Dios. Y todo aquel que se quiera meter, bienvenido sea. Aquí no vamos a mirar denominación que tú eres de Pablo, que tú eres de Pedro. Aquí no vamos a mirar a Cristo. Las armas se están perdiendo y aquí no hay que mirar al hombre. Aquí hay que mirar a un hombre que pueda provocar y traer la gloria de Dios. Entonces, pastores, vamos a invitar a los pastores que nos están observando, alguna oveja que esté escuchando. Dígale a su pastor que vamos a convocar. Nos vamos a estar desplazando a sus iglesias para llevarle el pampleto, para pegarlo ahí en su iglesia. No se vaya a ser ajeno a esto, porque esto va a traer un despertar. Y muchos jóvenes que andan por las calles sin rumbo fijo serán tocados. Y quizás usted no lo está pensando así. Ese joven puede llegar a su iglesia. Entonces, aquí lo importante de esta cruzada no es protagonismo. Lo importante es que las almas lleguen al Señor. Que si quieran quedarse en Buenos Aires, que si quieren quedar en Julio Orozco, se quieran quedar en Jesús Mora. No importa. Lo importante es que las almas lleguen al Señor. Entonces, invitamos a los pastores. Vamos a hacer una reunión porque vamos a estar orando, ayunando por este evento. Vamos a tomarnos la bloquera. Allá vamos a preparar el escenario. Entonces, queremos invitar también a líderes. Pastor, que me están escuchando. Pastor, necesitamos que usted se vincule. Si usted no puede, mándenos líderes que puedan vincularse en grupos de intercesión, de UJERES. Porque necesitamos mucha gente. Va a haber un personal, más o menos, le ponemos de 15 mil personas. Esa es nuestra fe y creemos que Dios lo va a hacer. Porque lo imposible para Dios no existe. Simplemente Dios necesita a uno que diga, aquí estoy, como dijo Isaías. Y aquí no hay uno. Habemos más de uno. Y creo que llegó el tiempo, Raki. Llegó el tiempo de traer la gloria de Dios como sea. Amén. Como sea. Yo creo que estos son tiempos donde Dios está marcando a cada quien. Y el que se deje marcar, Dios lo usará. Porque es que Dios no se va a detener si esto se detiene. Tú te puedes detener, pero Dios no se detiene. Dios dice, ah, te deteniste, pero yo no puedo detenerme. Yo voy a tomarme de uno de aquellos que de pronto no son conocidos. Y quiero decirte que llegó el momento donde Turbo será investido de la gloria de Dios. Así que usted puede llamarnos. Si alguien está conectado en Ebro TV y quiere añadirse a esta cruzada, llámenos al 827-3731. Llámeme al 312-835-7197. Bueno, invitamos a la gente de Necoclí. Oye, hermanos, ¿en Necoclí nos observan en este momento? Pues creemos que sí. Necoclí, prepárate que también ustedes tendrán parte de este gran avivamiento. El Totumo, Turbo, Carepa, Currulao, Chigorodó, El Tres, todos los corregimientos de Turbo. Estamos invitando a todos, grandes y pequeños. Mire, lleve los paralíticos. Si usted quiere ver la gloria de Dios, lleve a los paralíticos, lleve a los ciegos, lleve a la gente desahuciada, gente que no ve, gente que tiene maleficio, cáncer, cualquier enfermedad. Esto será una locura en el espíritu. Vamos a darle, hermano Jader, para que la gente observe lo que viene para Urabá. Gran Cruzada Evangelística, de salvación y milagros, con el evangelista Juan Carlos Harrigan, de Estados Unidos. Los días 27, 28 de febrero y primero de marzo, en La Bloquera, en la Avenida La Playa, ameniza el Super Yankee. Hoy, hora, 7 en la noche, invita, Asociación de Pastores, Aspas Vides. Ok, qué bello, qué bello, hermano Pastor Héctor. Esto, yo siento una atmósfera de gloria. Yo estoy aquí en Hebron, pero yo me siento ya en la bloquera. Jader, estos se sienten allá en la bloquera, con la acordeón. Esto va a ser una fiesta tremenda. Yo siento que Turbo está temblando. Mire, yo creo que cuando se dan estos eventos, el diablo se preocupa, pero ahí es donde la iglesia tiene que unirse. Por eso necesitamos grupos de intercesor. Porque cuando el diablo vea esto, él sabe que es una arma poderosa, el cual le va a quitar muchas almas a él. Entonces necesitamos esa gente guerrera en el espíritu, que le gusta la oración. Necesitamos conformar un grupo de reprensión, de oración, que esté peleando. Así que, bueno, ¿dónde están esos pastores? ¿Dónde están esos líderes? Llamen ya. Aquí el hermano Jader va a estar pendiente. Anotar. Usted va a dar su teléfono, su nombre. Lo vamos a convocar porque vamos a hacer ayuno. Bueno, le damos gracias a Dios por el super yankee, la bloquera. Ahora bendecimos a este señor, el cual Dios lo ha tocado. Y yo declaro, yo declaro, yo declaro que este hombre será un puente para que también la gloria de Dios llegue. ¿Usted lo cree, hermano, esto? Amén, claro que sí, hermano. Y mire, usted sabe que Dios hace como quiere. Lo que hay es que discernir el tiempo de Dios, como dice la palabra, que los hijos de Isaacar eran, conocían el tiempo. Y nosotros necesitamos discernir que Dios se está moviendo y Dios está llamando empresarios como este hombre que maneja esa gran empresa de sonido. Ok, entonces mire, vea, para esta semana vamos a hacer una convocatoria a los pastores. Vamos a, personalmente le vamos a llamar, le vamos a mandar cartas, vamos a llevar panfletos para que usted se muestre solicito y le dé vía libre a las ovejas. Pues es que iniciando este nuevo año hay que sacar a la oveja para que coman pasto, ¿qué? Verde, verde. Yo creo que necesitamos este nuevo año oxigenarnos con algo diferente. Claro que sí. Y yo creo que este es el momento, ¿cierto, hermano Jader? Hay que comer pasto diferente para que estemos nutridos, gorditos. Qué bueno sería que iniciando este nuevo año su oveja esté bien fornida, bien gordita, no raquítica. Hay ovejas que están tan raquíticas que no saben ni para dónde coger. Bueno, yo creo que llegó el momento de buen pasto. Entonces, bendecimos a Urabá. Prepárate Chigorodó, prepárate Carepa, prepárate Apartado Zungo, prepárate Serri Erraki. Esto está terrible. Yo siento algo sobrenatural. Estamos pensando, bueno, también vamos a tener al evangelista Jorge Mercedes. Antemano, yo creo que la fiesta sigue. Ya me comunicó con él. Él está en el monte. Me dijo, parón, estoy en el monte. Entonces, Dios me motivó que me metiera al monte por 42 días para orar por esta cruzada. Yo creo que Dios va a alargar esta cruzada. Esto va a seguir. Hermano Jorge Mercedes viene también para esta cruzada. Yo creo que si Dios toca a este hombre y nos da dos noches más, seguimos de largo la cruzada porque esto no se ve todos los días. Así que prepárate Urabá, prepárate porque llegó el tiempo de cielos abiertos. Se abren los cielos para Urabá, especialmente para Turbo. Y yo creo que nuestro municipio de Turbo necesita una gloria mayor. Hay mucha gente que está esperando el movimiento de Dios. Hay gente que nosotros no estamos viendo, pero Dios los está viendo y Dios los va a traer. Hay gente que está gritando, yo quiero ver algo de Dios. Hay gente que quiere ya ver aquí en Turbo paralítico levantarse. Entonces, no es de palabra, Raqui. Y yo sé que Dios va a usar a los de afuera, pero también va a usar a los de aquí de Urabá. Así que yo creo que el Dios que está en estos hombres también está en nosotros. Pero Dios lo quiso así este nuevo año iniciar con ellos. Pero aquí también vamos a levantar altares, vamos a querriar, vamos a pelear. Y vamos a rescatar a los jóvenes que están en las pandillas, en la drogadicción. Aquí no hay centro de rehabilitación antemano. Dios me está motivando. Que si hay algún empresario que le duela la problemática de Turbo, estamos dispuestos. Mire, los jóvenes ustedes lo pueden llevar a un psicólogo, lo pueden llevar a un especialista, pero siguen igual. Necesitamos aquí en Turbo un centro, un centro donde podamos rehabilitar a los jóvenes. Administrarles con la psicología, con médicos, pero también administrarles lo espiritual. Porque es que lo que está en los jóvenes no es normal, son espíritus. Y los espíritus salen con otro espíritu mayor, el Espíritu Santo. Entonces, si alguien es tocado y quiere apoyar este proyecto, estamos dispuestos. Ya yo he estado coordinando en Bogotá y en otros lugares, centro de rehabilitación, donde jóvenes eran desechados, menospreciados, pero Dios los ha rescatado y ahora son predicadores. Si alguien está interesado en hacer algo por la juventud y quiere aportar para que montemos un centro de rehabilitación, estamos abiertos. Bueno, vamos a despedirnos. Ustedes van a seguir observando este video. La motivación, esto va de seguido. Y yo creo que no se preocupe, que Dios le va a dar los medios para que usted esté las tres noches, las cuatro noches en esta cruzada. Así que prepárese, desde ya vaya ahorrando. Si usted no tiene dónde llegar aquí y quiere estar los tres días, me llama que aquí está el pastor Héctor. Él tiene un lugar espacioso. Ahí lo podemos albergar esos tres días. Si es posible, en la iglesia donde yo estoy pastoreando, lo albergamos. Me tomo el atrevimiento de la pastora porque yo sé que somos uña y mugre, como dice el otro. Ahí hay salones, lo ubicamos. Si usted quiere, llámeme al 312-835, si eso es lo que le preocupa para venir a esta cruzada. Aquí hacemos todo lo posible. Hasta aquí en Hebron TV lo metemos. O vigilamos, como sea, pero no se pierda esta gran cruzada del año. Esta es la cruzada del año y primera cruzada de esta magnitud aquí en Urabá. Entonces le bendecimos, bendecimos Hebron TV. Recuerde, vamos a estar por Cairo. Estamos también por Litoral. Estamos por las calles motivando esta cruzada y lo que viene es gloria. Bendiciones para todos. Entonces lo dejamos con el comercial y disfrútelo, difúndalo. Háblele al vecino, a la vecina. Tráiga a los enfermos, cojos, mancos, ciegos, que no se van a ir como vinieron. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Le bendecimos desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Gran cruzada evangelística de salvación y milagros con el evangelista Juan Carlos Harrigan de Estados Unidos. Los días 27, 28 de febrero y primero de marzo en La Bloquera, en la Avenida La Playa, ameniza el Super Yankee. Hora 7 en la noche, invita Asociación de Pastores a Spazvides.